Inmediatamente ahora con la doble de Shakira. Vamos a ver, jóvenes, quién se lleva el premio de los dos millones. El millón ahora para Shakira. Mariela Román es la número uno. Ahí está Mariela Román, número uno. Gracias, Mariela. La número dos es Ruth González. Vamos, Ruth. No te vayas a caer, Ruth. Cuídate. La doble de Shakira. Señor, desde el monumental. Y vamos con la número tres, Loreto Martínez. Gracias, Ruth. Ahí viene Loreto. Eso es. Muy bien, suficiente. Gracias, Noelia Quiroz. La número cuatro. Ahí viene Noelia. Juega que la Noelia. Mira que se parece de carita ahí. La doble de Shakira. Eso era. Correcto. Gracias, aplauso para la número cinco, Gloria Cuad. Vamos, Gloria. A matar, a matar, chiquillas. Que hay un millón de pesos para la doble de Shakira. El público que ya va eligiendo a la mejor, a su favorita. Vamos con la próxima, número seis. Karina Díaz. Ahí está Karina. Y vamos con la última, concursante, Lidia Cerda. Adelante, Lidia. No sé cómo olvidarte, luta, ciega, sordo, moda, torpe, placer, pesada. Suficiente, gracias para la música. Vengan al medio, chiquillas, por favor, en el mismo orden. Comenzamos. Aplausos para la número uno. Un paso adelante. Número dos. Número tres. Número cuatro. Adelante. Número cinco. Número seis. Número siete. La pelea está aquí, señores. La uno. La cuatro. Ahí está la ganadora. Un millón de pesos para la número cuatro. Es la ganadora Noelia Quiroz. Se lleva un millón de pesos con la doble de Shakira.